Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio, yo Tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Por cierto, por cierto, por cierto Creer así, odiándonos para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día yo Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio, yo Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perder Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio, yo Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Por cierto, por cierto, por cierto Creer así, odiándonos para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día yo Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio, yo Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.